Hola, ¿quieren ganar dinero en línea de forma fácil, rápida y sin estrés? Entonces no busquen más, porque en el video de hoy les voy a estar explicando exactamente, paso a paso, lo que ustedes tienen que hacer para poder estar ganando dinero en línea de forma muy rápida. Así que, por favor, presten atención a todo este video porque no quiero que se pierdan de nada. Y con eso, fuera del camino, empecemos. Hoy, el sitio al que quiero que vayan se llama validately.com. Un sitio donde ustedes van a poder estar ganando dinero trabajando como testers. ¿Sí? Van a estar trabajando como testers, probando distintos artículos y de distintas empresas. Primero que nada, vamos a traducir esto al español, así es más fácil de ver. Bienvenido, regístrate como tester y empieza a ganar dinero. Primero, vamos a crear una cuenta, es muy fácil de hacer, solo tienen que ingresar algunos datos y contestar algunas preguntas. Así el sitio web sabe bien ustedes qué es lo que tienen acceso, cuáles son sus conocimientos, qué es lo que saben hacer y detalles así. Así que veamos, ¿qué tipo de dispositivo móvil tienes? Vamos a elegir yo, Android. Próximo. ¿Qué tipo de computadora tienes? Pueden elegir Mac, PC Windows, Chromebook, Linux, otro. Vamos a elegir PC con Windows. ¿Qué versión de Windows usas? Windows 10. ¿Qué género soy? Masculino. ¿En qué año he nacido? Tienen que ingresar su año. En este caso, vamos a poner uno cualquiera, 1980. Próximo. ¿Cuál es tu nivel de educación? ¿Graduado de preparatorio de algún colegio? ¿Graduado de la universidad? ¿Cuál es tu situación laboral? ¿Tiempo completo? ¿En qué industria estoy trabajando? Vamos a elegir energía, materiales, consumo y creacional, finanzas. Vamos a elegir finanzas. ¿Cuál es mi profesión? ¿Director? ¿Chief executive? No importa. ¿Cuál es su ingreso familiar anual? Vamos a poner más de 125.000 dólares al año, mintiendo como loco. ¿Cuál es nuestro nombre completo? Pongan su nombre. Ingresen su correo electrónico. Ingresen su correo electrónico de Paypal. Así, el sitio web les va a poder estar pagando por su trabajo. Elijan una contraseña para su sitio web. Elijan la ubicación donde ustedes se encuentran. Vamos a elegir, en este caso, vamos a dejar que encuentre mi ubicación. América, Montevideo, 3 de la mañana. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a aceptar todo lo que nos va a estar pidiendo. Sí, estoy de acuerdo. Próximo. Y con esto, mi cuenta ya ha sido creada. Gracias por registrarte. Se le ha enviado un correo electrónico de confirmación con un enlace a nuestra prueba de selección. Antes de que le paguen por realizar las pruebas, debemos realizar esta sencilla prueba de selección de un minuto para demostrar que sus respuestas, o sea, nuestras respuestas, sean de calidad. Para pasar la prueba de detección, nosotros debemos utilizar un navegador de Chrome, asegurarnos de que estamos utilizando un sistema operativo reciente, asegurarnos que nuestro micrófono esté encendido, leer cada tarea en voz alta, hablar con nuestros pensamientos en voz alta, responder las preguntas de seguimiento, hacer la prueba en un lugar tranquilo, sin ruido de fondo, y ¿qué pasa después? Van a revisar la prueba de detección de un minuto en la próxima semana y vamos a recibir un correo electrónico que nos va a estar informando si aprobamos la prueba o no. Y si aprobamos la prueba, van a comenzar a enviarnos correos electrónicos de sitios web que nosotros vamos a estar probando para comenzar a ganar dinero. Podemos elegir cuándo queremos realizar la prueba, si queremos hacerlo ahora o después. Yo ahora voy a ir a mi correo para confirmar el enlace y ahora les voy a estar mostrando cómo es la prueba así ustedes saben a qué es lo que se van a tener que estar afrontando. Realice la prueba de evaluación ahora. Cargando. Y ahora nos van a mostrar la prueba y qué es lo que tenemos que hacer. Aquí estás cargando el sitio web y nos van a mandar a hacer algunas tareas. Welcome to the Practice Study. Bienvenido a la práctica de estudio. Queremos aprender para que sepas cómo haces las cosas. Vamos a comenzar el test. Aquí en esta ventana es donde van a aparecer las instrucciones que nosotros vamos a tener que seguir. Siguiente. Aquí es donde van a aparecer las instrucciones. Aquí arriba. O sea, lo que nos dice que nosotros tenemos que hacer aquí. Lo tenemos que hacer. Y vamos a aceptar. Estoy listo para comenzar. Para empezar, por favor, tenemos que validar la extensión. Tenemos que instalar la extensión de Validately. Vamos a instalarla. Es muy fácil de hacer. Aquí vamos a añadir a Chrome. Añadir extensión. Comprobando. Ya ha sido añadida la extensión bien fácilmente. Y ahí ya comienza a cargar todo el sitio. Y vamos a poder comenzar a hacer la prueba. Comenzar el test. Tenemos que elegir nuestra ubicación. I am ready to begin this session. Tenemos que elegir la pantalla en donde van a aparecer las pruebas del test. Yo tengo dos pantallas. Tengo que elegir la una. Tengo que compartir la pantalla ahora mismo. Tengo que contestar estas siguientes preguntas. ¿Cuál de los siguientes bebidas más bebidas te apaginas? Tía, café, sodas, agua brillante, agua brillante. Siguiente. Recuerda pensar en la palabra. Seleccite Google por el comercio más coche cerca de ti. Una vez que encuentres el comercio más coche, diga el nombre en la palabra y luego click complete para completar la tarea. Empezar la tarea. Vamos. Vamos a ver qué es el comercio más coche alrededor de mí. Vamos a ver. Vamos a ver. Coffee shop. Vamos a buscar en la barra de la mapa. Para encontrar el comercio más coche cerca de mi casa. Vamos a ver. Coffee shop. Ciro Positos. Gallagher's Roma. Aquí. Dulce Aroma Coffee Time. That is my closest coffee shop. Dulce Aroma Coffee Time. Complete. How hard was it to search for and find the shop? Super hard, super easy. Next. It's super... No, find the coffee shop with the highest rating near you. Once you find it, please say the name out loud and explain why you choose the coffee shop. When done, please click complete. Start task. Vamos a ver. Let's search coffee shop, the highest rated coffee shop near my house. Let's see. Here we have 4.9. And this is the highest rated coffee shop near me. That's really cool. Let's see. Another one. Yes, it's the same one. The same coffee shop that is the closest to me is also the highest rated one. Dulce Aroma Coffee Time. Dulce Aroma Coffee Time is the highest rated coffee shop near me. Let's complete. Have you ever been to the coffee shop before? No, I haven't been to this coffee shop before. What types of beverages do you usually buy when you are at the coffee shop? I usually buy coffee, coke and water. I'm not really used to going to coffee shops. How often do you usually go to a coffee shop? Weekly, once every few weeks. Once a month. Let's do once a month. Let's do once a month. Upload. Please, do not close the tab until the envelope is completed. It should be just a few more seconds. And with this, I have been completed my test. There I have a quick recap of what I was doing. There you can see. It's very simple. Just have to answer some questions. Just have to have a basic knowledge of English. And I don't think they have any problem. Después de esto, después de completar la prueba, solo tienen que esperar a que les envíen un correo diciéndole que aprobaron y ya van a poder comenzar a ganar dinero en este sitio. Y eso es todo. Si este video les gustó, por favor, denle like y suscríbanse al canal para más videos de este tipo. Muchas gracias. Gracias.